Gracias. Al día de hoy tenemos 40 títulos publicados ya, 12 colecciones, hay 4 nuevas que se agregan este año y 2 subseries que también se incorporan a colecciones ya existentes. Concluimos la historia de la provincia de Buenos Aires que fue un esfuerzo enorme con más de 1000 especialistas y 6 volúmenes. Tenemos ya 40 números de la educación en debate al día de hoy y continuaremos. Hay 6 números de la revista Digital Tema 1 que con Diego comentábamos mecanismos de difusión para hacerla más conocida. Y 2 reimpresiones que son también cosas raras de una editorial tan chica que es la reimpresión de Foucault de Edgardo Castro y La muerte del Pío Oscar de Oscar Conde que fue un suceso. Así que más que bien para nosotros eso. Luego se incorporan nuevas producciones en el área de investigación, aparecen en la línea de la colección de investigaciones un título existente más otro que se suma este año. La colección Herramientas incorpora como 3 temáticas, Matemática, TIC y Letras. Por supuesto teníamos lo que vamos a presentar hoy, Ideas en la Educación Argentina con 13 volúmenes al día de hoy y 2 series nuevas que entiendo tendrán más o menos estos nombres que serán Materiales para el Estudio del Sistema Educativo Argentino y Documentos para el Estudio del Sistema Educativo Argentino. Finalmente está la colección Ideas en la Educación de América Latina que tiene un primer volumen y está en preparación los otros dos y que seguro continuará el derrotero similar de Ideas en la Educación Argentina. Y tenemos luego las nuevas, Autor Fecha que es una colección que dirige Oscar Conde y del cual ya tenemos en preparación los tres primeros números. Uno sobre Cortázar que ha producido Eduardo Romano, uno sobre Denevi que produce Cristina Piña y uno sobre Charlie García que lo hace el propio Oscar Conde. Y además incorporamos una serie, una colección Humanidades que es una recopilación de clásicos de lo que sería el pensamiento sobre la formación. La particularidad que tiene que es bilingüe, es un trabajo anotado, más erudito, que repone un espacio que uno podría situar en el torno a las ideas pedagógicas o a la teoría de la educación. Luego está planteada una colección en filosofía política que también cuenta ya con el inicio de una traducción, la compra de los derechos y finalmente un proyecto que está recién arrancando pero que tendrá su producción editorial y para nosotros muy motivante que es también a cargo de Darío, que es pensamiento político argentino. En fin, son como verán muchas cosas que no se hacen sin el esfuerzo. Permítanme brevemente agradecerle a Teresa, por supuesto, a Ángela, a Juan Bordón, a Diego Rosenberg, a Diego Herrera, a Julián Mónaco, a Débora Lapidus, a Flavia Costa, a Leandro de Sagastizábal y a Mariana Lisiaga, que es más o menos el equipo que trabaja habitualmente en esto. Una sola cosa más es que la UNIPE, a través de la REUN, de la cual forma parte y es quien tiene a cargo la Secretaría de Política Editorial de la REUN, a través de un convenio que se suscribió ha realizado una serie de capacitaciones que continuará siendo este año y además este año lanzamos una diplomatura que se llama Diplomatura en Estudios Avanzados en Edición con la idea de que la UNIPE ponga una pata en el trabajo editorial y esa diplomatura ya se está empezando a trabajar para que se convierta en una especialización y se presente a la CONIAU y haga el trámite académico respectivo. Con lo cual, a la producción de libros, a la construcción de la editorial, sumamos también la faceta de la formación y la idea de que la UNIPE se consolide como un espacio donde se produce conocimiento sobre el ámbito editorial y se circula además el conocimiento del sábado.